Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, soy Jerry Max y voy a estar con nosotros unos minutitos en los que, bueno, vamos a apagar el amplificador lo primero, ¿no?, porque si no lo veas tú, vamos a estar aquí con el ruido, eso, eso, ahí está, dejamos apagar, bueno, pequeño montaje así para que se vea un poco cómo va esto, metes la tractor, portátil, abajo un Maki, otro Maki, estos son los Maki 12, 12A, autoamplificados, la mesa adecuada, la altura de las necesidades de cada uno, que es un poco la idea, ¿no?, tener una mesa así que puedas, ¿ves?, subirlo, así, entonces tienes la mesa y abajo tengo un par de monitores, aparte de los Maki que están ahí, y ahora te voy a enseñar por detrás cómo va la cosa, mira, esto es igual, dices, oh, ¿y eso cómo se hace?, bueno, pues mira, de las salidas master, ¿vale?, los cables directamente, cable, 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 seguimos y ese va a parar indudablemente a la parte de atrás, giramos aquí del tumbo, ¿lo ves?, directamente ahí, alimentación de corriente, entonces ahí tienes directamente, pues dices, bueno, pero tienes otra cosa aquí, sí, lo mismo por el otro lado, ¿vale?, tiene más estéreo, lo mismo aquí, este es un amplificador, dos monitores de 8 pulgadas que van conectados con su speakon a la tapa, entrada de audio en jack mono, TR, solamente una rayita, una banda, la introducimos ahí y el otro aquí en estéreo, ¿por qué?, bueno, porque las explicaciones vienen bien claras, si no las entiendes vamos a hacerlas fáciles, te dice, mira, canal derecho y canal izquierdo, ¿vale?, vamos a agarrar a la izquierda, lo que tenemos aquí, a la izquierda generalmente lo suelo usar en blanco y el derecho lo suelo usar en rojo, en right, right, rojo, así no me equivoco nada, en blanco, a la izquierda, consejo de veterano, y te dice, tienes que mandarme una señal con una salida máxima de 775 milivoltios a 0 dBm, con una carga o impedancia no superior a 10 kOhm, ¿tienes idea de lo que hablamos?, no, pues por eso hay que seguir el canal, salida, te dice, te doy dos opciones de salida, una es, a 4 ohmios, con una carga de 4 ohmios te doy 250 vatios de salida, o con una carga de 100, de 150 vatios, perdón, una carga de 8 ohmios, te doy 150 vatios de salida, más menos 61 voltios de pico, es decir, no voy a aceptar un pico mayor a eso de salida, eso es todo el pico máximo que voy a tener en la salida, hasta 61 voltios, más menos, ¿vale?, es una tapa antigüía, una tapa pequeñita, realmente, enero del 2002, todavía está en uso, lo que significa que todavía está trabajando, hay que hacerle una pequeña limpieza de botes, pero eso es otra historia, vamos al lío, yo la enchufo mediante los conectores, Jack TRS, como ves aquí, TR, perdón, como ves aquí, esto lo tengo un poco así armado rápidamente, y de ahí nos vamos directamente a la salida bus, el bus out, que tengo aquí, la salida bus, ahora sabes para qué sirve, bus, la salida de cabina, tengo directamente conectada la salida, la bus out, la izquierda y la derecha, ves, eso va, como puedes ver, mira, los cables, directamente, estos son los cables, tiqui, 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 directamente van a parar, aquí, este y este, y las salidas, son un tipo de salidas que no son las, las usamos habitualmente con los otros amplificados, que son salidas del tipo Spicon, que son este tipo de salidas, ¿vale?, hay Spicon de 2 y de 4, y estos son, pues, eso, conectores del tipo Spicon, generalmente se usan para instalaciones fijas o pequeñas cositas como esta, también, bueno, puedes usarlo para discoteca móvil, pero te va a dar un trabajo enorme todo esto, importante, importante, ves, una cosa que siempre digo, cables de buena calidad, cables Neutic, se notan mucho del cable normal, ¿vale?, ahí se pueden apreciar los cuatro pines, de los cuales yo solamente uso dos, ¿vale?, no uso más para los altavoces, solo puedes enchufar aquí, ¿eh?, y ese ahí, este corresponde, el izquierdo con el izquierdo, el derecho con el derecho, no tiene más, y esto, ciencia pura, es el conectador de corriente, no hay mucha más historia, todo esto va conectado ahí, a un rulete, a un rulo de corriente, ¿eh?, que aguanta máximo 3.000 vatios, evidentemente me sobra rulo, y eso va conectado, pues, en la corriente, es muy práctico, llevarse un rulo de 25 metros, siempre tener 15-25 metros, lo ideal sería en 25 metros, de verdad, que siempre tienes como para cualquier tirada, y bueno, además todo el cable, tío, está todo metido por aquí, porque, bueno, no hace falta sacarlo, ahora lo voy a enrollar según el método de Iván Braida, que me dará la flexibilidad de ponerlo como yo quiera y donde yo quiera, ¿vale?, en fin, esta es una instalación básica para hacer, pues eso, jugar un ratito, ¿ves?, las Maki TUM 12A, mi querida controladora, que evidentemente, esto está enchufado, está encendido, ¿eh?, no vais a creer que no, la ponemos en amarillo, está todo preparado, ahí está nuestro amigo el Virtual, porque la luz del día es un poquito más complicadita, y con eso de un bizcocho, vamos a ir a los 8, ah, la mesa, vale, esta es una mesa de la marca Quiloc, que compré ya hace un tiempo, mira, justo tengo por aquí la caja, bueno, esta es la funda del atractor, yo llevo una funda así, ¿ves?, una bolsa, es muy práctica, de una marca que se llama Wallcase, Wallcase, esa es la marca, se lleva una de esas, es muy práctico esto para llevarla, la tractores y otras, y la mesa es esta exactamente, ¿no?, compré esa mesa, una mesa Quick Lock, que te da estas configuraciones, tienes esta configuración, esta, y después se doble y se pliega así, una mesa muy práctica, como ves, es esa mesa que tengo, aquí, bueno, ya sabéis cómo va esto, una configuración bien sencilla, rapidita, lo que te quería enseñar de la mesa, ¿ves?, todo va, es todo hierro, ¿vale?, pesa de 1,20 por 60, 20 de ancho, da como para hacer varias cuestiones, si quieres meter una mesa directo, también la puedes meter, puede entrarte perfectamente bien aquí o allí, si es muy grande, pues mueves esto a la izquierda, ahora vamos a mostrar una configuración con eso, ¿vale?, y poco más, no te puedo decir mucho más, sí, interesante, una mesa que se pliega, una mesa muy fácil de usar, y que pesa, bueno, pesa sus kilillos, la verdad, pero bueno, vale la pena, si cuando llegas no te tienen que dar esa mesa ratona que llega por aquí, y a ti te faltan, pues, unos cuantos centímetros, ¿ves?, esto a mí me queda a la mano, literalmente, o sea, me queda súper bien, me queda en una buena altura, te enseñaría el perfil, pero, básicamente me queda ahí, lo que significa que está bastante bien, ¿vale?, a la altura de la cintura, y todavía puedes subirlo un puntito más, ¿no?, si esto tiene tres puntitos para subir, y todavía podemos subirlo, pues un puntito más, si mal no recuerdo, mira, oh no, y todavía no me quedan, mira, fíjate, dos puntitos, uno, dos, tres, donde estamos, y todavía me queda uno más, ¿vale?, que es una cosa sencillita, bueno, aquí está todo el mago, ya lo que nos queda es ponernos a disfrutar un ratito, fíjate el día, precioso, apto para el disfrute, total, bueno, mira, me voy a poner a hacerlo, pero la verdad que te voy a dejar la muestra hecha para que tengas una idea de cómo va, ¿ves?, si movemos la tractor un poquito a la izquierda, por ejemplo, a la derecha, según como sea, zurdo o diestro, o ambidiestro, ya te dará igual, y puedes poner una consola aquí, perfectamente bien entra, ¿ves?, yo he puesto la caja, da igual, es una controladora, ya veis, una Yamaha, esta la conocéis vosotros, una MG10X1, que es una buena, una buena consola para tener, para trabajar, te da perfecto, yo la he usado prácticamente para estudio y un par de veces que ha salido a la calle conmigo y listo, y tienes perfecto ahí para trabajar, o sea, dices, no, es que necesito meter, bueno, un micro puedes meter aquí también, puedes meter un micro, lo sabes, en la tractor acepta un micro por aquí, lo activas pulsando el XT y tienes el micro activado, ¿eh?, funciona perfectamente bien, no da ningún problema, pero, si te gusta más, porque esto da efectitos, porque tienes más control y porque quieres tener todo aquí, pues lo único que tendríamos que hacer sería meter el micrófono aquí, perfectamente bien, podemos meter otro micro más, por si hubiera otra persona que usara micro, y aquí podríamos meter la tractor, ¿eh?, en vez de mandarle la salida a los altavoces y lo mandamos aquí, aquí conectaríamos la salida de altavoces main para los, para los, eh, Makitun, por ejemplo, y en esta otra salida que tiene, que es una salida, eh, esta otra salida estéreo que tiene por aquí, sí, esta, salida estéreo esta, y estas dos salidas de aquí, las salidas Canon y las salidas, eh, Jack, mono y, bueno, son estéreo en verdad, izquierda y derecha, aquí conectaríamos para ir al amplificador, de aquí al amplificador, ¿eh?, en vez de sacar por las, eh, bueno, puedo sacarlo por la salida a bus y de la salida a bus meterlo directamente también a otro canal, para no complicarme la vida, ¿eh?, o puedo mandar directamente la señal a la etapa, eso ya lo puedo hacer yo como a mí me patezca, así que, eso ya al gusto de cada uno, fíjate en las cosas como puedes gestionarlas y como puedes manejarlas, ¿no?, le puedes poner como tú quieras, es la ventaja de llevar una mesa siempre, una mesa siempre te va a dar todas esas posibilidades, que no te la va a dar esto, evidentemente, con cuatro canales, por mucho que queramos inventar, son cuatro canales, yo aquí tengo diez, además de la conexión USB, con la que puedo trabajar en digital algunas cosas, con lo, quiero grabar la sesión, por ejemplo, y quiero hacer una salida digital y más configuraciones, otros portátiles, y otras cosas, y puedo utilizarla y conectar varios portátiles al mismo tiempo y tener varios, imagínate, pues, que cada uno de estos canales que tengo aquí, aquí puedo tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho DJs tocando al mismo tiempo, o sea, va a entrar uno, va a entrar otro, no hay que cortar el volumen ni cortar el sonido en ningún momento, fíjate que simple es, bueno, por no decir de las entradas auxiliares y todo lo demás, ya sería la caña, una solución práctica, y como ves todo eso, entra en una mesa de 1.20, ya vamos justos, ya estamos apretando al máximo ahí, 1.20 por 60, fíjate, el 1.20 por 60, como nos queda todavía ahí, huequillo, lo ves, todavía podemos meter, por aquí yo podría meter, mira, podría enganchar aquí de esto, de los palos, podría enganchar, pues, el receptor del micro inalámbrico, por ejemplo, o aquí podría meter, pues, cualquier otra cosa que necesitara, incluso un alargue, un cargador, o un alargue también lo puedes meter aquí abajo, que yo lo he hecho, que lo enganchas directamente de los agujeritos aquí, con unas bridas, con unas cosas de plástico, enganchas el alargue aquí abajo y tienes las conexiones de corriente ahí, tienes todo a mano, todo bien camuflado, y después esto, una cosa que me encanta, le compré una funda, una funda a la mesa, una funda de mesa, una funda negra, 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 totalmente negra, bien oscura, que te sirve para tapar todo, las patas, los cables, y de ahí solamente sale un grueso de cables que va para los altavoces, o sea, no se ve nada, es una maravilla, queda estupendo. Bueno, ya tenéis una solución para los DJs, ahí tenéis toda esa configuración para tocar en la terracita un ratito, o hacer un eventito, cualquier cosita pequeñita la podéis cubrir con total perfección. Y todo esto en un día perfecto y maravilloso como este, donde el cielo azul acompaña. Y me voy a poner en marcha, que el sol empieza a picar. Un abrazo.